Amarillo Corazones Han dado su vida y su garganta Siguiendo donde haga falta Arcadi de sus amores Ratatatata Ratatatata Bendito sea lo que llenan De esperanza Ratatatata Ratatatata Cada escalón, cada rincón de mi carranza Sin importarles que nunca Vayan a ser campeones Han conseguido el respeto De toda España Con esos colores Por eso Viva mi gati Vivan los gadistas Vivan sus cojones